¿Cómo estamos Ciudad de México? Nuevamente estando con ustedes, qué gusto acompañarlos para iniciar este domingo con toda la actitud, pero también con todos los detalles del pronóstico del tiempo, y hay que ver qué es lo que nos espera a nivel del país con estas precipitaciones que se mantienen en ciertos puntos, lo vemos a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también en el oriente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, y esto destacando por los remanentes de Leicester, esta tormenta que se mantuvo durante esta semana, también trayendo esas lluvias intensas y hasta torrenciales. Vemos también la tormenta Madeline, que se formó el día de ayer, esto también está favoreciendo al fuerte oleaje en ciertos puntos de las costas del Pacífico, a lo largo del occidente y también al sur, así que recuerde, hay que estar muy atentos a los avisos de las autoridades y por supuesto también al pronóstico del tiempo, y vemos que nos espera durante esta jornada, arrancamos con trece grados Ciudad de México, tenemos veinte por ciento la probabilidad de lluvia presente, pero eso sí, recuerde que por la tarde, si va a salir a disfrutar y sus planes al aire libre, sobre todo, tenemos sesenta por ciento de probabilidad de lluvia que se mantiene también durante la noche, así que recuerde, veintidós grados la máxima durante esta jornada, y por la noche diecisiete grados, se mantiene mayormente nublado los chubascos y tormentos presentes, por supuesto, durante esta jornada, y también el día de mañana, comenzamos esta semana también preparados, con esta probabilidad de lluvia que tenemos en un sesenta por ciento los días lunes y martes, y ya para el día miércoles en un cuarenta por ciento, recuerde, mínimas de quince grados, las máximas van de veintidós a veinticinco grados, aquí le tendremos todos los detalles para que salga muy preparado durante la jornada. Mientras tanto, en el estado de México, vemos máximas de veintiún grados, Ecatepec, Neza, también misma historia, Texcoco, Chalco, diecinueve grados, en otros puntos, la máxima de veinte grados, eso sí, las precipitaciones no se descartan en ninguna de estas zonas, así que recuerde también ese paraguas al salir de casa durante este domingo. Nos vamos a Acapulco, si está disfrutando usted de este azueto, salieron bien, vemos también en Acapulco, noventa por ciento esa probabilidad de lluvia que persiste por estas tormentas que le comentamos. Vemos esto también en un ochenta por ciento para el inicio de semana, lunes y martes esto se mantiene, y lo vemos también, las lluvias son fuertes, aunque son intermitentes, eso sí, se mantienen durante los siguientes días, así que es mejor no salir si no lo tienen que hacer en Acapulco. Mientras tanto, nos vamos a Toluca, que tenemos Toluca durante esta jornada, once con dieciocho grados, también la probabilidad de lluvia se mantiene, y lo vemos en un ochenta por ciento, eso sí, va disminuyendo desde un setenta hasta un sesenta por ciento, así que ya sabe, también preparados, no hay que bajar la guardia durante este inicio de semana, y misma historia tenemos para estos puntos de la República Mexicana en Puebla, la máxima es de veinte grados para Cuernavaca, veintidós durante la jornada, Morelia, diecinueve, Querétaro, la máxima el día de hoy, veintitrés grados, y nos vamos también a Tierras Tapatías, donde el día de hoy tenemos una jornada que arranca con diecisiete grados, la máxima es de veinticuatro durante este día domingo, sesenta por ciento, la probabilidad de lluvia, ya sabe, tormentas y chubascos presentes durante este día, que se mantienen también en este inicio de semana, lunes y martes, desde un sesenta hasta un cincuenta por ciento, y nos vamos ahora a Puebla, tenemos catorce con veinte este día domingo, listos para disfrutar con ese sesenta por ciento también la probabilidad de lluvia presente, ya sabe, esto es tendencia durante estos días, así que se mantiene lunes y martes, chubascos y tormentas, muy preparados también con esa ropa al salir de casa, y vemos la fase lunar también actualmente, estamos en una luna menguante, esto comenzó precisamente en la jornada de ayer, a las cuatro de la tarde con cincuenta y dos minutos, y nuevamente cambiamos la luna, esto con una luna nueva, domingo veinticinco de septiembre, a las cuatro de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, así que recuerda, aquí le tendremos todos los detalles, sigan disfrutando, que estén muy bien, que gusto estar con ustedes, y vemos más información, más adelante.